Hola chicos, dan bienvenidos a la guía de nivelación formativa en el área de lengua y literatura, educación general básica superior, para octavo, noveno y décimo. Hoy, revisaremos la ficha número 1 denominada Escritura en distintos momentos históricos, regiones y culturas del mundo. En esta ficha encontraremos la asignatura subnivel que voy a aprender tema-subtema. Observo las imágenes y respondo las preguntas. Primero, en la figura número 1, ¿qué diferencia hay entre la lengua oral y la lengua escrita? Se diferencia por el medio de transmisión, ya que la variante oral emplea el canal auditivo, mientras que la variante escrita lo hace a través de un canal visual. De igual forma, el primero utiliza sonidos fonéticamente articulados y el segundo comunica el mensaje a través de las letras. Segundo, ¿cómo ha cambiado la escritura a través del tiempo? La escritura ha venido cambiando permanentemente a lo largo del tiempo. Han sufrido muchas variaciones, ya sea en la forma de los signos o en los que representaban. Tercero, ¿para qué nos ha servido la escritura? Nos ha servido para desarrollar y transmitir ideas, permitiéndonos que las mismas perduren en el tiempo y que lleguen a otras personas sin alteraciones, es decir, que conserve su significado. Cuarto, en la figura 2, evolución de la escritura, ¿a qué pueblos crees que pertenecen los alfabetos expuestos? Según la imagen tenemos, las pinturas rupestres pertenecen a los hombres primitivos y fueron realizadas en la prehistoria. Los jeroglíficos fue un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. El alfabeto latino es una variante occidental del alfabeto utilizado por los pueblos griegos. Los emojis pertenecen a la escritura actual y provienen de los pueblos japoneses. Quinto, ¿son los emojis un alfabeto? ¿Qué representan? Los emojis son pictogramas que forman parte del lenguaje escrito más nuevo del mundo. Sirven para representar ideas, situaciones cotidianas, emociones o sentimientos. ¿Sabías qué? Comunicarse es una necesidad humana fundamental. A lo largo de la evolución de la especie humana, una de nuestras principales necesidades ha sido y sigue siendo la comunicación. En esta larga historia, el ser humano ha ido creando diversos modos de expresarse y comunicarse, desde los gestos y gruñidos iniciales, pasando por el habla y por otras formas tan distintas como la danza, las señales de humo o el sonido de los tambores, las pinturas y adornos corporales, la vestimenta o los dibujos y pinturas sobre diversos soportes. La escritura no fue un invento exclusivo de un solo pueblo y que desde allí se extendió al resto del mundo. Por el contrario, ahora se conoce que, en varios lugares del planeta y en diferentes épocas, diversas culturas desarrollaron sistemas de escritura. De ahí que en la actualidad existen tantas y tan diferentes formas de escribir. De igual manera, los registros mencionados han evidenciado que los sistemas de escritura no han permanecido iguales a lo largo del tiempo. Han sufrido muchas variaciones, ya sea en la forma de los signos o en lo que representaban. Sin embargo, todos los sistemas de escritura tienen unas características en común. La principal función que cumplen es asegurar que el mensaje perdure en el tiempo y que llegue a otras personas sin alteraciones, es decir, que conserve su significado. En otras palabras, dejan una huella, tanto del contenido del mensaje como de quien lo produjo. Adicionalmente, cuando esos mensajes se registraban en un material liviano y portátil, se podía establecer comunicación entre personas alejadas físicamente entre sí, incluso a grandes distancias. Actividades Actividades Primero, leo la información y respondo las preguntas en mi cuaderno. A lo largo de la evolución humana, ¿cuál ha sido una de las necesidades fundamentales? La necesidad fundamental ha sido la comunicación. ¿Por qué existen diversas formas de escribir en la humanidad? Porque la escritura no fue un invento exclusivo de un solo pueblo. Por tal razón, se conoce que, en varios lugares del planeta, en diferentes épocas y en diversas culturas, se desarrollaron sistemas variados de escritura. ¿Cuál es la principal función que cumple la escritura? La principal función que cumple es asegurar que el mensaje perdure en el tiempo y que llegue a otras personas sin alteraciones, es decir, que conserve su significado. Reflexión sobre el aprendizaje Segundo, leo la información del cuadro y en mi cuaderno trazo una línea histórica con la evolución de la escritura. Aquí te muestro mi línea de tiempo sobre la evolución de la escritura antes de Cristo. Evalúo mi aprendizaje Repaso Estudio nuevamente el capítulo de Lengua y Cultura del libro del estudiante que yo dispongo en casa y realizo las actividades de evaluación. Décimo grado Décimo grado, las páginas 184 a la 188 Noveno grado, las páginas 68 a la 75 Octavo grado, las páginas 66 a la 72 Con esto hemos terminado. Sigue indagando acerca de los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. Nos veremos en la siguiente actividad. ¡Gracias chicos!